En este momento pues ya estamos sintiendo en el territorio nacional los efectos de la tormenta tropical Isaías, vamos a conocer los detalles más recientes del fenómeno y para esto nos acompaña desde la sede de ONAMET, el meteorólogo Julio Ordóñez. Hola Julio, otra vez, ya desde la oficina hoy, ¿verdad? Así es, muy buenas tardes para todos ustedes. Bien, novedades sobre Isaías. Así es, vamos a darle la última información con relación a Isaías. Isaías actualmente está a unos 80 kilómetros al sureste de Santo Domingo, tiene vientos máximos sostenidos de unos 95 kilómetros y sus vientos de tormenta se extienden a unos 500 kilómetros, principalmente de su eje de centro. Isaías se está moviendo hacia el noroeste a unos 31 kilómetros por hora, es decir, que ya a las dos de la tarde estaría ya entrando por la zona de San Pedro de Macorís y la comunidad de Rondón. También debemos destacar que hay otra actividad que ha surgido de las costas de África, que tiene un 20% de probabilidades de convertirse también en ciclón tropical, estamos dando seguimiento. Pero por el momento, Isaías es el que está afectando la República Dominicana. Ya tenemos reportes de lluvias fuertes y actividades de lápagas de viento en algunos puntos del este, del nordeste del país. También el oleaje se está manifestando de manera agresiva hacia lo que es la parte norte, nordeste y norte. Y para la parte sur, a medida que Isaías siga moviéndose, estaría incrementando también para esta tarde y noche. ¿Cuáles son hasta el momento las ciudades que están bajo alerta del paso de Isaías? ¿Cómo no? Mira, la Oficina Nacional de Meteorología actualmente mantiene aviso y alertas en varias provincias del país. En alerta están actualmente La Vega, Monseñor Noruel, María Trinidad Sánchez, Hermana Mirabal, Valverde, Puerto Plata, Sánchez Mírez, San Juan de la Maguana, Samaná, Duarte, Peravia, Asua, San José de Ocoa, Barahona, Bauruco e Independencia. En aviso están La Altagracia, El Seiro, San Pedro de Macorís, La Romana, Ato Mayor, San Cristóbal y El Gran Santo Domingo. Todo esto es ante posibles pesidas de ríos, arroyos y cañadas, también de deslizamiento de tierra en todos estos puntos. Y en El Gran Santo Domingo se prevé también inundaciones urbanas. ¡Guau! Vamos a reiterar, no es un ciclón, no es un huracán, se mantiene en su categoría de tormenta. ¿Qué es lo que diferencia una tormenta de un huracán? ¿Por qué son categorías diferentes, Julio? Bueno, fíjate, todos estos fenómenos se denominan fenómenos ciclogénicos. Es un ciclón, tanto una tormenta, como un huracán, como una depresión. Es el nombre genérico. La diferencia está entre la velocidad de los vientos. Cuando alcanza la velocidad de los 65 kilómetros por hora, se denomina tormenta tropical, por lo tanto, también se le coloca el nombre. A medida que estos vientos van aumentando y llegan a 105 kilómetros por hora, entonces llega la categoría de huracán 1, y así sucesivamente hasta que llega a 255 millas por hora, que es la categoría 5 en la escala. La más destructiva. La más destructiva. Hasta el momento no se ha podido cuantificar más de ahí, porque todos los equipos de medición desaparecen cuando llega a esta velocidad. ¡Guau! Hasta el momento. Entonces, Sí, sí, te escuchamos. Y esa es la diferencia que hace que de tormenta pase a huracán o de depresión, que la depresión es lo que se llama, está en el borde, como estaba en el día de ayer, que se denominaba potencial, porque ya estaba en el borde de llegar a los 65 kilómetros por hora para convertirse en lo que es hoy Isaias, la tormenta tropical Isaias. Muchas lluvias se puede esperar, muchos vientos. Así es, Miralba. Mira, la Oficina Nacional de Meteorología, en base a los análisis que hemos realizado, las lluvias están, que se esperan para estos dos días, están oxidando entre los 100 a 200 milímetros. Dos días. Entre mañana y viernes, hoy jueves, y una parte del sábado. Ok. O sea que el paso de Isaias por República Dominicana se va a sentir desde la madrugada del día de hoy, jueves, hasta la mitad del día sábado aproximadamente. El sábado, correcto. Y entonces, a su paso, va a dejar mucha lluvia. ¿Tú decías la cantidad aproximada? Se esperan valores entre los 100 a 200 milímetros. ¿Y esto puede ser sucedido en las zonas montañas? ¿Es mucho o en poco? Es bastante, porque 100 son 4 pulgadas, y 200 son 8 pulgadas de lluvia, que es bastante. Es bastante. Y si pasa de los 200, podríamos decirle a unas 10, que serían 250 milímetros, es una actividad de lluvia bastante corpiosa. Y dada las circunstancias que hay algunas zonas que se ha mantenido lloviendo desde hace días anteriores, toda esta actividad de lluvia crearía inundaciones urbanas, y como dije al principio, desbondamientos de ríos, arroyos y cañaras, y deslizamientos de tierra. Entonces, todas las personas que estén cerca de ríos, arroyos y cañadas, están en este momento bajo alerta, que sepan que tienen que, de alguna manera, movilizarse a otras áreas porque están bajo riesgo. Eso es correcto. El proceso ya de los movimientos de las personas que están en estas zonas, en coordinación con el Centro Nacional de Emergencias, el COE, estaría en esas zonas, movilizando a las personas que están en esos lugares vulnerables. Mira, tengo dentro de las informaciones que nos llega, Julio, que la tormenta Isaías tiene fuerte en la parte oriental del territorio nacional, ráfagas de viento, como ya bien mencionabas, de 95 kilómetros por hora, como en el caso de Catana, por donde ya deslizó árboles y tendido eléctrico, que esa es otra cosa también a tener en cuenta. También están presentando lluvias fuertes en la zona de Niches, Sabana de la Mar y la península de Samaná. Es correcto, es correcto. Bueno, sí. El pin de giro negativo de la tormenta está generando las actividades hacia esa parte y a medida que se siga moviendo, entonces el resto del territorio dominicano comenzará a percibir estas actividades de aguaceros fuertes, ráfagas de viento y tormentas eléctricas. En alerta roja, mencionabas y lo vamos a recalcar, está la provincia de la Altagracia, la romana, San Pedro de Mastorís, que es por donde se espera que entre la tormenta territorio dominicano, el gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peraria, Agua Barahona, Duarte Monteplata, María Trinidad Sánchez, El Seibo y Lato Mayor. Es muy grande el campo nuboso de Isaías. Sí, es correcto. El campo nuboso estaría cubriendo la República Dominicana. No en todas las partes de la República Dominicana estará lloviendo fuerte o se sentirán esas brisas fuertes en el día de hoy. A medida que él se desplace, todo lo que está en el área de divergencia y convergencia de los vientos, entiéndase, antes de la cordillera central estarán recibiendo esa actividad fuerte. Del lado contrario de la cordillera central, estos vientos chocan y pasan en una operación diferente. Sirve como un muro de contención para los vientos. Pero entonces, a medida que sigan moviéndose, los vientos van a comenzar a entrar por los bordes de la cordillera y entonces van a generar inestabilidad en el suroeste y la cordillera central. Y pudiéramos decir que al tocar territorio, al tocar tierra, pudiera debilitarse. ¿Qué es lo que usualmente pasa? Se debilita, correcto. A medida que esté interactuando con nosotros, él va a debilitarse. Ahora bien, este debilitamiento no es favorable tampoco para nosotros. Lo que hace es que él se ralentilice su movimiento. Ah, no, para. Y ahí a hacer más tiempo con nosotros. Ahí está el señor Pincor. Lluvias, estas lluvias se van a reflejar. A medida que se ralentilice, se reflejan las lluvias sobre el país. Y estaría precipitando bastante en la República Dominicana y los vientos también durarían más. Pero inmediatamente salga a aguas del Atlántico, comenzará nuevamente a tener velocidad de traslación y comenzará a alejarse rápidamente. Bueno, pues ahí está, señor Pintor. ¿Alguna otra pregunta? Hemos conversado con Julio sobre las provincias más afectadas, las que están en alerta roja, por dónde entra, a qué hora aproximada y hasta cuándo tendremos los efectos de isaías en el territorio nacional. Las personas que estén en lugares donde haya cerca, ríos, cañadas, manantiales, todo lo que sea corriente de agua, por favor, manténganse alerta a todos los boletines del centro, el COE, del Centro para Emergencias de nuestro país. Y también seguir todos los boletines de la ONAMED, de la Oficina Nacional de Meteorología, para estar pendientes y alertas de cualquier cambio dentro de la trayectoria o de la intensidad de la tormenta isaías, que ya está tocando tierra dominicana. Julio, ¿algo más que agregar? Bueno, recalcar eso último que acabas de decir. La población siempre está pendiente a lo que es la información meteorológica que sale de la Oficina Nacional de Meteorología y continuar dándole seguimiento también a los lineamientos que salen del Centro Nacional de Emergencias, COE. Mil gracias, Julio. Hemos conversado con Julio Rodríguez desde la Oficina Nacional de Meteorología. Julio ha estado dando seguimiento con nosotros directamente desde hace días de los fenómenos atmosféricos que han estado gravitando. Julio ya trabaja en este programa. Sí, ya, Julio es habitué de aquí. Julio es habitué. Muchas gracias, Julio.